Bueno, ¿cómo están? Esto es un nuevo gameplay para Bitácora de Epictopía, siguiendo las aventuras de Deacon St. John. No sé si esto ya lo grabé o no, pero los guardados de los juegos son impredecibles. Pues hasta ahí puedo llegar. ¿Cómo te ayudo? No se puede hacer nada sin un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de refacciones cerca de Paul Klamath. Dick, no puedes conseguir lo que necesito ahí. Creo que no he aprendido nada. Sé dónde puede haber uno. ¿En serio? Sí, en tu laboratorio, Cloverdale. Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto, eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar. ¿Es una orden, teniente? Sí. No, eso lo que quiero decir no, no es una orden. ¿Y entonces? Bueno, no sé, ¿me vas a llevar o no? No. Abrígate bien, empaca ligero. Qué ambivalente. Ay, por Dios, si dices gracias una vez más, yo... No. Avísame cuando estés lista. Eso no... No, eso no se hace. Demasiado ambivalente todo. No, no, no. No estoy de acuerdo. ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí. Gracias a Dick. Digo, el Cabo St. John, he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue en lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo. Me gustaría revisarlo. Yo me voy. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No o qué? Solía pensar lo mismo del club Bigot. Ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente. Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. Sabes, en realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco. Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thielsen. Bien. Mierda. Mierda. ¡Oh, qué ando caería! Ando desconcentrado. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. ¿Problemas de osos? ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. ¡Adiós! Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará... como lo tomará Matt. El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada. Es que... es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? Es hermoso. Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso. Que... que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. Ah, no lo sé. Solo... soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Busser se jodió y tuve que... no iba a dejarlo morir. Así que lo vi luchar para seguir adelante cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería... no quería decepcionarlo. Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que... que seguías con vida y... entonces... fue cuando en realidad quise... cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... entonces recordé que aún tenías mi anillo de los mongrels y... eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría. Pero así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿no sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, Dickon. Sí podemos. Intentas convencerme a mí o a ti. Debemos estar cerca, ¿no? Sí. Estamos llegando al túnel Tilsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. No. Por dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los Freakers. Querían ser como ellos. Y eh... Ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. Oye, espera. Esto está un poco apretado. ¡Rayos! Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknath que Busser y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de enero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Oye, esto parece familiar. Sí, sí, aquí arriba. ¡Sí, sí, aquí arriba! ¡Sí, sí, aquí arriba! Nunca pensé que volvería a este lugar. Tengo que poner la mano. Identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Butte. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Por favor, espérenme. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante, Irene. No es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Irene? Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¿Cómo se? Oh, por Dios. ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sara, debería estar... ...seco y... Es el sistema de irrigación. Está automatizado. Así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que... ...nadie habita aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son ocho mil voltios, diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agáchate, agáchate! ¡Corre! 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 Malditos cuervos. Malditos cuervos. Están infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien, nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara. Estas... Estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban, qué, intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. 7-6-5-9 Mierda Esta no está funcionando Vamos, hay otra por aquí Así que, ¿por qué? ¿Cómo la llaman? ¿Airi? ¿Por qué Airi funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente me sorprende que siga funcionando Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema Y eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, ¿qué, dos años? Maldita sea, no sé por qué no está funcionando Oye, Sara, ¿recuerdas que dijiste que nadie entraría aquí? Sí, ¿por qué? Tal vez ya están aquí Hijos de puta Tenías razón Los cabrones me dejaron afuera ¡Oye! Oye, déjanos entrar, no te vamos a lastimar, no vinimos a quedarnos ¡Déjanos entrar! Oye, hay otra forma de entrar Sí Sí, tengo una idea, vamos Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento ¿Pero por qué no bloquearon esa también? No sabemos si ellos bloquearon algo, tal vez puede ser un problema técnico Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear, son protocolos de seguridad de Cloverdale Ahí está Solo tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí Espera, espera Puedo darle al cerrojo Pocas ilusiones Buen disparo ¿Lo habías hecho antes? Sí, un par de veces Sí, no estoy seguro de esto, déjame ir primero No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja Conozco a estas personas Y si Jim está ahí, nos dejará pasar Jim, ¿Jim? Jim, el policía, Jim Jim, el que casi me disparó cuando intenté recogerte esa vez Dí con eso hace mucho tiempo y han cambiado muchas cosas desde entonces Sí, no, para bien Sarah Irene Whitaker, identificación 20-07-65-9 Buenas tardes, Sarah Irene Whitaker Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Boot Su último inicio de sesión fue hace 7 minutos Por favor, espere ¿Ves? Te lo dije Debió haber un error o algo así ¿Listo? ¡Al fuego! Escóndete ¡Este hijo de puta! ¿Qué decías? Sí ¡Fuego! Si este mundo me ha enseñado algo Es a no confiar, a esperar lo peor Sí, ahora entiendo lo que dices Alerta Quédate aquí y cúbreme Esta es una arma de Chihuahua Se hicieron multiplexa Revisaré cuando esté despejada Diríjase al edificio de mantenimiento Oye, si puedes dispararles a esos malditos altavoces Si no es una de un mundo loca A mí también No, no, no ¡Adverten! ¡Oye tú, escucha! Quienquiera que me dispara, no deténganse Tengo autorización para entrar Adverten Puede analizar la computadora Mi nombre es Sarah Whittaker Especialista en investigación Mi número de identificación es 200759 ¡Maldita computadora! ¡Maldita! Alerta Alerta Se llamó a emergencia La policía está en camino Está Y ve por el trado Él puede responder por mí ¡Hola! ¿Me están escuchando? Trabajé para Cloverdale ¿Puedo ayudarte? Alerta Alerta Esta es una alarma de nivel 4 Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio de mantenimiento Está despejado Ya voy Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos Advertencia La fuerza letal está permitida ¡Escondido! ¡Etrápenlo! ¡Mierda! Alerta Alerta Se llamó a emergencia La policía está en camino La policía está en camino Retírese No será La policía está en camino ¡No será la policía está en camino! ¡Encuentra cobertura! Alerta Alerta Esta es una alarma de nivel 4 Se hicieron múltiples disparos La policía está en seguridad Advertencia Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos Advertencia La fuerza letal está... ¡U! Alerta 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 El camino Retírese y no será lastimado Aquí está Sí Alerta Alerta Esta es una alarma de nivel 4 Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos Advertencia Advertencia La fuerza letal está permitida Alerta Alerta Se llamó a emergencias La policía está en camino Retírese y no será lastimado Está despejado Ya voy Hay que subir las escaleras Y atravesar el puente suspendido Bien Voy contigo Alerta Alerta Un momento Tendrás que detenerte Oye idiota Podemos verte Personal de seguridad En el hospital edificio ¡Cayó! Está despejado Advertencia Stop La fuerza letal está permitida Está cerrado Espera Sara Ayrin Wittaker 20-07-6-59 La policía está en camino Sara Ayrin Retírese y no será lastimado La seguridad fue violada Cierre de emergencia Del centro de Cloverdale Repito Anular identificación 2-0-0-7-6-5-9 Anular El protocolo de seguridad Alfa 7-6-1 Fue anulado ¡Ay rayos! Ya cállate por favor No debieron haber bloqueado La seguridad interior ¿Estás listo? Sí, pero esta vez Se hicieron múltiples disparos Déjame ir primero Personal de seguridad Oye, esta vez Entremos juntos Te contente a los pies ¡Para! ¡Para! Advertencia La fuerza letal está permitida ¡Mierda! Francotiradores en las azoteas Los veo Alerta Alerta Se llamó a emergencia La policía está en camino Retírese y no será lastimado ¡Vamos! ¡Ahí están ellos! ¡Los peros! Alerta Alerta Esta es una alarma Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio de mantenimiento ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos Advertencia La fuerza letal está permitida ¡Alerta! 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 Se llamó a emergencia La policía está en camino Retírese y no será lastimado ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cero! ¡Mierda! Otra vez Justo como dijiste, han cambiado muchas cosas. Aseguramos de que no... Sí, manos a la obra. Está despejado. No hay nada aquí. Se llamó a emergencia. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Podría hacer algo con esto. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Advertencia, está permitido usar fuerza letal. Nos están esperando en el atributo. Advertencia, la fuerza letal está permitida. Vamos, entendemos con la puerta. Sara Irene Whittaker, 2007659. Anula la seguridad y deshabilita esa maldita respuesta vocal. Alerta, alerta. Se llamó a emergencia. Sara Irene Whittaker. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Para obtener ayuda, consulte a un administrador de sistemas. ¡Maldita perra! Oye, oye. De cualquier forma, ir por la ruptura ha sido una trampa mortal. Todas las armas del otro lado de la puerta apuntan aquí. Necesitamos un mejor... Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. ¿Tienes un ojo? Bueno, quizá haya alguna manera de llegar a esa azotea desde aquí. Por aquí. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Aquí hay una cornisa. Deberíamos poder cuidar coche desde la unidad de aire acondicionado. Querrás decir que tú podrías subir desde ahí. Escucha, quiero que vayas allá arriba a detener los disparos. Mantén su atención. Cuando todos estén viendo hacia arriba, entraré desde aquí y los tomaré por sorpresa. Ok, sí, es un plan muy bueno. Pero hay un problema con eso. ¿Qué cosa? ¿La puerta es el problema, recuerdas? Mierda. ¿Qué? Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Pon tu mano en el lector. Espera, ¿qué haces? Ya entré. Bloquearon la seguridad, pero olvidaron los códigos de administrador. Puedo darte un código temporal. Aquí está, Deacon. ¿Listo? Sí. Tu nombre completo y el siguiente número. 542-9009. ¿Entiendes? Alerta. Alerta. 542-9009. La policía está en camino. Sí, vamos. Retírese y no será lastimado. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Ven, necesito que me ayudes a subir. Bien, espera. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia, la fuerza letal está permitida. ¿Listo? Sí. ¿Todo listo? Sí. Espera hasta que atraiga su atención y entras. Alerta, alerta. Se llamó a emergencia. Oye, no te riesgues. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Es lo único que hago en estos días. Bien, vamos. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. ¿Usted qué estás ahí? ¡Eso, la maldita sea! Soy Sara Huita, que trabajé aquí, ¿no recuerdas? Jim, ¿qué demonios haces? Dile a tus hombres que se detengan. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Jim, eso tiene que ser así. ¡Mierda! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! Identificación número 5429009. ¡Buenos días, Dickon Lee, St. John! ¡Debes ir con todos los días! Bienvenido al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood. Este es su primer inicio de sesión. Por favor. Desactivar respuesta vocal. ¡Cállate! ¡Déjame! ¡Equivamos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Aquí está a nuestra alarma de nivel 4. ¡Se cayó! ¡La blanqueo! ¡Me está sobre ti! Advertencia, está permitido usar la fuerza letal contra los institutos. ¡Ya llegó! Advertencia, la fuerza alentada está permitida. ¿Cómo está corriendo alrededor? ¿Me está escondido? ¡Vayan! Tengo. Cuidado, ocupador. Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en la calle. ¡Baste tú! ¡Baste, chuta! ¡Baste, chuta! Alerta, alerta. Esta es una arma de nivel 4. Se hicieron cótics de disparo. Personal de seguridad, diríjase al edificio. ¡Él lo mató! ¡No dejen que se vayan! Advertencia, está permitido usar fuerza legal contra los intrusos. Advertencia, la fuerza legal está permitida. Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. ¡Ese fue el último! La policía está en camino. ¡Venírese y no será lastimado! Advertencia, viajen corriendo hacia la oficina de abril. Ah, espera aquí. Te lo traeré. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio. La policía está... La policía está permitida. ¡Las manos! ¡No disparen! ¡Las manos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Levántate! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! ¡No, maldición! ¡Dije las manos! Está bien. Está bien. Solo... Solo díganme qué quieren. Ok. Ok. ¡Está limpio! Solo nos estábamos defendiendo. Adelante, camina. Todas las personas muertas allá afuera, Jim. A las que les disparaste en la cabeza. No sé de qué hablan. ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué trataban de hacer? Ir a casa por sus familias, quizás traerlas de vuelta aquí. Pero tú no querías eso, ¿no es así? No, 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 no podíamos arriesgarnos. Levántate. ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo. No me obliguen. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. Uno. No lo entienden. Dos. ¡No hagan esto! ¡Tres! ¡Abre la maldita puerta! ¡Está bien, está bien! Espero que sepan lo que están haciendo. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que estamos haciendo. No tienen que hacer esto. Déjenme ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Vamos. Ya quiero largarme de aquí. Vamos. Ya quiero largarme de aquí. Todo es verdad. No quería creerlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa. No entiendo. Debí haberme dado cuenta cuando ingresó. Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí. Después todo cambió. Lo sellaron todo. Me quitaron mi autorización. Dios, David trataba de decirme lo que algo no estaba bien. Ok, ok. ¿Quién es David? David Gorman. Un alumno en práctica de investigación. ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmacéutica y que éramos de alta tecnología y esa mierda y que había mucho dinero en juego y que era mejor dejarlo así. Pero no me escuchó. Hackeó el sistema, traspasó el cortafuegos, me dijo que este era un proyecto confidencial o algo así. Ok, es un proyecto confidencial, solo cálmate. Él quería ser el siguiente Edward Snowden. Él quería sacar todo esto a la luz. David Gorman expone el imperio del mal y salva al mundo y toda esa mierda. Y yo no lo escuché, Deacon. Le dije que estaba siendo paranoico. Y debió haber entrado aquí y obtuvo alguna muestra de lo que fuera que estaban creando aquí. Espera, no entiendo a qué te refieres. Poco tiempo después pude unir las piezas. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Farewell y fui a tratar de encontrar a David, pero ya se había ido. Se había ido hace dos semanas. Había una gran exposición ecológica en Portland. Debió haber ido a ver a un periodista. Probablemente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Ay, por Dios. Y dos días después, dos días después, todos en la conferencia se infectaron, tomaron sus respectivos vuelos y se fueron a casa. Y a la semana, dos mil quinientos millones de personas murieron. Sarah, esto no puede ser tu culpa. No pudiste detenerlo. ¿Qué hubieras podido hacer? Es, es, es la investigación, mi investigación, era parte de esto. Deacon, yo fui parte de esto. Ellos, ellos me usaron. Cuando Sarah sube del helicóptero, sale a Brian y le dice que es solamente un estudiante. Entonces, Brian era el que sabía, al final, era el que sabía, todo estaba sospechando. Y por eso está ayudando a Deacon. Quizás está infectado. Les apuesto. Oye, espera, espera un segundo. ¿Qué pasa? La cerca es eléctrica, es como las apagamos. Ah, los relevadores de energía están cerca de los invernaderos, ¿por qué? Ok, ah, es que hay mucha comida aquí. Pensaba en contactar a Busser, decirle a él y a Ricky, avisarle al campamento de los lake. Ah, sí, ¿puedes con eso? Sí, claro. Ok, ah, estaré pendiente. De acuerdo. Centro de energía, sí, 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 ese merecer. ¡Maldición! ¿Dónde están los miedos? ¡Mierda! ¡Maldición! 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 Esto funciona. ¡Ah, mierda! Putana, güey. ¡Ah! ¡Ah! Sí, esto funcionará. ¿Cómo se va? ¡Ah! 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 ¡Vamos! Oh, ¿cómo he entrado? ¿Cómo entran? 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 ¡No! ¡No! ¡No puta el agua! ¡No!